Creo que Colombia necesita un presidente que ayude a educarnos todos, que trabaje con los criterios que se utilizan en la ciencia y en la tecnología, que sepa, como lo demostró en Medellín y en Antioquia, que sepa escuchar a la gente e interpretar sus necesidades de una manera transparente, de una manera participativa, donde la gente sabe cada peso a qué sirve. Entonces, por su manejo del presupuesto y por su respuesta serena a las polarizaciones, digamos, a toda esa parte de la vida política que a la larga desanima mucho. O sea, cero insultos, cero provocaciones, dedicación al trabajo, capacidad excepcional. Creo que es muy... Pues yo hace 10 años prácticamente... Él fue mi fórmula. Ahora han pasado los años y le toca a él ser el presidente, el titular. Profesor, si usted llega al Senado, ¿cómo va a promover la pedagogía ciudadana? Porque sabemos que en algunos de sus gobiernos ha sido un fuerte. Bueno, las leyes es muy importante que se publiquen, pero deben además ser explicadas y comprendidas. Y solo después de eso se puede decir cúmplase. Si la gente comprende las leyes, las obedecerá más fácil. Ahora, la otra ayuda es no condicionar la colaboración. Ayudar al gobierno nacional a cambio de nada. No andar pidiendo favores a cambio de apoyos. La clase política tiene que volverse toda una servidora del país. Y tiene que ser más altruista. ¿En qué espacios usted cree que beneficiaría a nuestro país esta cultura ciudadana? Pues creo que el tema ambiental es un tema en buena parte de cultura. Creo que el tema de respeto a las mujeres es un tema de cultura. Y creo que la valoración de una educación de alta calidad es también un tema de cultura ciudadana. Si queremos ser mejores ciudadanos y mejores profesionales, tenemos que mejorar la calidad de la educación. ¿Usted qué piensa en este momento del proceso que se está llevando con las FARC de paz? Pues afortunadamente se firmó la paz. Siento que en este momento el país está más sensible al tema de corrupción. Pero evidentemente a las FARC hay que cumplirles el acuerdo. Hay que exigirles que lo cumplan ellos también. Por otro lado, ¿cómo ve usted la educación pública en nuestro país? Bueno, yo creo que la gente que está en el sector de educación pública se amaña mucho ahí, está contenta. Los padres de familia están contentos. Los educadores están contentos. Ya cuando se miran las pruebas internacionales, hay algunas señales de alerta diciendo deberíamos educar más rápido. Me explico, aquí en Colombia la gente en 12 años aprende lo que en otros países aprenden 10 años. Entonces tenemos que acelerarnos un poco. Pues no desbocarnos, respetar el tiempo libre de los jóvenes, pero sí sembraron como un sentido de urgencia. Todavía se puede mejorar la educación más. Profesor Mocos, desde el Senado, usted, ¿cómo piensa proteger a esa minoría extraña, como usted lo ha dicho, pero valiosa, como son los indígenas en nuestro país? Bueno, para cualquier sociedad, hoy en día la homogeneidad cultural, étnica, no es deseable. El universo requiere que nos encontremos personas con perspectivas distintas. Colombia es mayoritariamente católica, pero los mitos indígenas algún día se enseñarán en los colegios como parte valiosísima de la formación moral. Creo que aprender a respetar el que habla idiomas distintos a los de uno hace parte de la formación para el siglo XXI. Creo que hoy en día, si tú quieres ser competitiva, tienes que estudiar lenguas, tienes que estudiar culturas, y qué mejor que tenerlas a bordo en el propio país. Ahora, los indígenas han aportado mucho desde la Constitución del 91, que fue una constitución que los hizo visibles y trató de compensar parte de las injusticias que se habían hecho con los indígenas. Es que la humanidad ha cambiado mucho. En la humanidad, el que era de una cultura distinta, era un riesgo, era un peligro, era un enemigo en potencia. Hoy en día vemos a los otros seres humanos como simplemente maravillas de la humanidad. Y hoy en día no podemos andar peleando entre nosotros mucho, porque tenemos que preservar el planeta. Nos toca unirnos para que la humanidad pueda sobrevivir. Por último, profesor, ¿por qué lanzarse al Senado? El Senado es un lugar muy respetable, pero que en Colombia es muy mal visto, y eso debilita a Colombia. O sea, si usted tiene un país donde el senador o el representante no es respetado, pues las leyes se obedecen menos, porque la autoridad que las expide está desprestigiada. Si nosotros logramos elevar la confianza en el Congreso, elevar el respeto que le tiene la gente al Congreso, será más fácil cumplir las leyes. Y la vida de los mismos congresistas será como más defendible, como más admirable. Yo creo que eso se puede hacer en cuatro años, duplicar la confianza en el Congreso. Señor, entonces un mensaje para todas las personas de FACATATIVA y toda la Sabana de Occidente que nos están viendo a través de Más TV Canal 3. Bueno, FACATATIVA y Sabana de Occidente. Yo me descolgaba desde Boyacá hacia Cachipay, desde Subachoque a San Francisco. Entonces, tengo esa región como en la memoria, por el lado de las caminatas y las acampadas. Pero bueno, hoy en día estoy en otras funciones y espero interpretar bien los intereses y las necesidades de Sabana Occidente. Creo que FACATATIVA, bueno, FACATATIVA funcionó en una tertulia. Todavía recuerdo la muchacha que la animaba de esa tertulia. Ella cada viernes organizaba discusiones entre estudiantes de la Universidad Nacional. Se llama Sofía, hace tiempos que no he visto a Sofía. Me encantaría que me hiciera un... Hola, ¿qué hubo? Todavía vivo por acá.